hola que tal amigos de youtube muy buenas tardes les saludos amigo enrique miranda de gran sol en raíces el día de hoy nos encontramos en fraccionamientos igual 3 estamos aquí en san antonio excelente ubicación le traemos en exclusiva casas de tres recámaras de una sola planta a un excelente precio un millón 56 mil pesos de una superficie de terreno de 126 metros y una construcción de 75 metros cuadrados quiere conocerla acompáñenme i y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres más información de los presupuestos del equipamiento de closet, cocina y vestidor, te damos más información.